Eduardo Martínez TV, un hombre que está haciendo con nuestra música típica lo que muchos no han hecho Quiera Dios que la nueva generación siga su ejemplo Un hombre que ha sido padrino aquí y allá de nuestra música típica Y para mí es un placer compartir con él cada momento de estos que hemos pasado Así es que talante, como aquí se toca merengue vamos a remangarle a un merengue Y dice así ¡Suscríbete! 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 Música Música Y cuando llegué, encontré los flores Y cuando llegué, encontré los flores Música Oye, Galina, aprecia a querer Oye, Galina, aprecia a querer Yo te sigo conmigo, por otra mujer Yo te sigo conmigo, por otra mujer Música 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 el baile mantiene de nuevo